Muy buenas gente, vamos a continuar un poquito con Super Mario Wonder, episodio 3, dice el príncipe Florian, oh no, también han infestado este palacio, en él se guarda celosamente uno de nuestros mayores tesoros, una semilla reina, oh my god, tenemos que hacer algo antes de que la utilicen para sus fines perversos, pues nada, podremos entrar, no, necesitamos una flor más, vamos a hacer este nivel de dificultad 1, vamos para allá, sí, me he dejado en el anterior episodio un par de semillas, pero bueno, ya las pillaremos, si hacemos postgame o algo así, salto trepador, salta contra una pared y pulsa B para dar un salto vertical adicional, OMG, como es esto, madre mía, bueno, ni tan mal, ¿no? Esto no es lo típico de los Super Mario que lo hace solo en principio, solo hay que dar al botón de salto, bueno, más o menos bien, ¿no? ¿A dónde hay que llegar? Hasta arriba del todo, supongo, ¿no? Vale, esto es un nivel ya normal, relájate, vale, tenemos el spin, como llego ahí, OMG, vale, tenemos spin, pero no tengo la habilidad puesta de la parabela, relájate, eso no es muy del hormiguero, vamos a intentar ir por aquí, vale, el nivel se acaba ahí, pero nos hemos dejado un montón de... de cositas, ¿no? Como esa moneda, hemos pillado una de tres, bueno, pues una de tres, fantástico, no nos vamos a rayar mucho con las cosas secundarias, vamos a coger en el sentido español de la palabra lo que haga falta para poder progresar y si hace falta repetir niveles, pues ya lo repetiremos, este nivel estaba aquí esperando a que consigamos la semilla número 14, aposta, bien hecho, ahora además nos regalan la insignia que acabas de usar, OMG, ¿quieres probar la insignia? Es más útil que la que teníamos, igual sí, prefiero la parabela, sí, la prefiero, la verdad, aquí hay niveles secretillos, dificultad 3, oleada de enemigos, coliseo, let's go, vamos a probarlo, elegir insignia, vamos a probar con la que tenemos, que tampoco nos ha ido mal, vamos, oleada de enemigos, la puerta se abrirá al derrotar a todos los enemigos, si se hace deprisa la recompensa es aún mayor, además es posible afrontar el desafío en grupo, aceptar, lo sencillo sería tener aquí eso, un poquito de falla, y los enemigos donde están, hay que meterse por los tubos, bueno, 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 como os voy a poner, chaval, os voy a quemar vivitos, 7 más, vamos a ir lanzando fuego, un poquito de falla, 2 más, 2 más, 2 más, donde están, yo voy lanzando fuego por si acaso, ah, vale, están ahí, oh dios, no hemos llegado, se nos ha acabado el tiempo, facilito, pues esa es la teoría, el tiempo sigue corriendo, esto habrá que hacer los modos pirran, pero bueno, 1 de 3, hay que pasarse las 3, los 3 tubitos, supongo, 8 más, esto como lo hacemos, no, vale, necesitamos las conchas de la mano, vale, con modo elefante los puedo matar, con lo cual está bien, a ver, a ver, manco si soy, puede ser, parece como que sobra mucho tiempo, pero no, se acumula, imagino que habrá que hacerlo todo en menos de 90 segundos, eh, y como derrota a estos man, ay no, el se murió, bien, pues no parece tan fácil esto, eh, esto está puesto aquí con un tapón, no podemos hacer nada, vamos a reintentarlo, vamos a matar a estos primero, bueno, primero, quien dice primero, dime que te caes, vale, perfecto, vale, vamos a por estos de arriba, uno más, facilito, antes he dado mucha vuelta, lo reconozco, pero bueno, esto se complica, ¿dónde es el mejor sitio para posicionarse, vale, tres más, es el kill, nos vamos con super mario, por cierto, es visorio especial, vale, por fin super mario, empezamos con luigi, no sé por qué empezaría la serie con luigi, me haría ilusión, ya sabéis que el verde a mí me gusta, y me refiero al personaje, pero que hay que hacer, hay que matar a los rinocerontes estos, o que leches, porque no veo enemigos, sí, tiene pinta de que hay que tirarlos, sí, porque cuentan como enemigo, venga, a ver, uno más, fuera, ¿dónde hay uno más? Ahí estás, venga, man, vale, se nos abre, no vamos a llegar a tiempo, imagino que habrá que hacerlo en menos de 90 segundos, o algo así, pero bueno, se va a intentar, vale, esto no baja para abajo, hay que bajar a pata, 3 de 3, oh, sinhorabuena, pero no me das la última, semilla maravilla, como que consigo la semilla maravilla, pero no la pillo, es puro clickbait, bueno, nivel superado, ya tenemos 14, ya podemos ir al castillo, aquí hay dos, luego venimos a por más, y hacemos esos dos niveles, así que deja el tremendo like, venga, apagamos todas las semillas, vale, ahora nos sobra una, por algún motivo, dificultad, tres estrellas, vamos allá, let's go, palacio de la pradera, turbo, tubi roca, tubi roca, ¿qué es esa cosa? ¿algún premio gratis? No, verdad, va a ser un nivel bowser, eso que son nuevos Goomba, un nuevo diseño, ahí estoy, el elefante, me llamaban, vale, oh, estos enemigos los odiaba, en el clásico super mario, el de la, iba a decir el de la NES, pero seguramente sea de la Game Boy, porque yo la NES no la tuve, no soy tan viejo hombre, pero sí que tuve el de la Game Boy, el Super Mario Brock's Deluxe, que Deluxe no viene siendo nada más que una versión coloreada del juego original, no, me han quitado mi ilusión, eh, tenemos ahí un mundo porro, a ver si puedo hacer algo aquí, ¿podré pasar por acá? Sí, con todo mi culo gordo y mi trompa gorda, pasamos por aquí, no pasa nada, por cierto, quiero comprobar que se esté grabando todo bien y todo correcto, porque ya sabemos que el audio me la puedo liar, a ver, si, va todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, a ver, que se cuece por aquí, no hay prisa, no hay tiempo, ¿podría pillar eso? Sí. ¡Ostras! ¡Que me pilla! ¡Que me matan! ¡Qué trampa! ¡Más tramposa! No pasa nada, perdemos vidas, me da igual, luego las compramos, buena setilla esa, pero esto hay que, hay que superarlo, porque cada vez que hay un reto de esto de la flor, nos dan una semilla, lo cual es muy bien, oh no, aquí el riesgo está en que se cae todo, vale, menos mal que tenemos lo del doble salto en la pared, si no, yo creo que nos comeríamos tremendo garrón de la gran flauta, oh dios, ah, que encima es un enemigo lo que cae, vale, vale, aquí con paciencia y vaselina, hay que intentar pillar las monedas, ¡eh! que me ha caído encima, no lo he visto, que alguien me lo explique, ha sido un hacha o un martillo de esos que lanzan ese enemigo asqueroso, que odio, poquito a poco, hay que tener cuidado, nos cae todo encima, eso nos ha matado antes, otra vez hemos caído en el mismo Goompa, 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 vale, ahora eso lo ha matado, gracias a dios, vale, si no cojo la cosa esa que pasa por aquí, ¿what? no, yo quiero conseguir mi, ha desaparecido, no me lo puedo creer, me voy a matar, digo, a quitar una vida, vale, vale, yo eso no lo sabía, que si te alejas, te comes tremendo garrón, vamos a cargar otra vez el checkpoint, me da igual, había que intentarlo, explorar, a ver qué pasa, aprender de videojuego, eso es lo más importante, ahora no me digas que ha desaparecido, vale, no, digo, capaz no está la flor, y esto porque es rosa ahora, ojo, modo Spear Run, ya por cuarta vez, cuidado, otra vez a lo mismo, como enemigo, casi me lo como otra vez, bueno, me lo como otra vez, ya por costumbre, no, aquí cuidado con el lanzacosas, y vamos a pillar esto, consigues una semilla, maravilla, pero hay que tener cuidado de verdad, porque no hay checkpoint, ahora sí, primera sala, ¿cuántas salas son? o esto ya parece ser el final, a ver, tin, 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 ahí está, esto para mí, me vuelvo elefantudo, con la trompa bien gorda, oh, Spowser Mini, Buser Junior, ah, pero pensáis que me podréis detener, jeje, pues nada, jugaré un rato con vosotros, este palacio está mega cargado del poder maravilla de papi, ven aquí niño, que te voy a dar con mi papi trompa, ojo, esto no será el mismo boss, de todos los Super Mario, toma, in the face, what, ¿va a dige evolucionar? no me lo puedo creer, Bouncer Junior, ah, ahora soy más tocho, claro, al ser más tocho, hay menos margen de maniobra, ¿no? What? ¡Ah, niña, ven! Toma, ahora es el del grande, aquí debería tener la parabela, pero bueno, oye, tremendos saltos que pega ahora Mario, toma, Toma Y toma Te ganó el bigotudo Facilito Primer boss, ¿no? Que nos enfrentamos Enfrentar a Mars Ah, esta es la semilla Super poderosa Y distinta, ¿no? Una semilla reina Vale, que esto estará en los Las partes finales En los castillos de Bowser A ver cuántas me he dejado A ver que hizo el Pepito Grillo Oh no, desapareció Ya A ver di algo, Pepito Grillo Y así el grupo de Mario Logró recuperar el palacio Armados con la semilla reina Partieron en busca de Bowser Que se había convertido en un castillo Pero incapaces de detener a Bowser Antes de que este Lleve a cabo sus Pérfidos planes Mucha suerte Mucha suerte Me encantan las flores estas Son muy retrasadas mentales Me gusta Guardando Pues nada Yo creo que como Episodio 3 Lo vamos a dejar por aquí Hemos DJ evolucionado El castillo Tenemos varios Sitios a los que ir A ver que dice Pepito El archipiélago Peta lo quedaba Queda siguiendo por aquí Vale Hermoso lugar Hay que alcanzar a Bowser Pero eso ya lo veremos En siguientes episodios Déjate un like Gracias Gracias